¡Hola! Mi nombre es Mólica y la clase de hoy vamos a abrir pecho y vamos a hacer torsiones. Esta clase nos va a ayudar a relajarnos y también a mejorar nuestra digestión. Para esto vamos a usar un libro y una toalla, como generalmente usamos, una toalla o una manta y un libro, ojalá, de este tamaño grueso y anchito para que nos haga altura, ¿ya? Entonces, para comenzar, nos vamos a sentar en una postura cómoda, con un cruce simple de piernas, simple, solamente así, ¿ya? Lo que sea más cómodo para ustedes. Entonces, y llevamos los hombros de atrás y hacia abajo, la espalda recta, proyectamos la coronilla hacia el cielo, bajando levemente el mentón y nos conectamos con nuestros isquiones hacia la tierra y con nuestra cabeza hacia el cielo. Cerramos los ojos para conectarnos con nuestra respiración. Y hacemos un chequeo general de nuestro cuerpo, de cómo está nuestra energía, nuestra mente. Y llevamos las manos al centro del pecho, en Anjali Mudra, para predisponernos positivamente a esta práctica y que esta solo nos traiga beneficios. Para esto, vamos a cantar tres veces el mantra OM. Inhalo para cantar. Inhalo. Finalo. Finalo. Último. OM. Om, respiro profundo, bajamos las manos y vamos abriendo los ojos, para esta clase como dije, vamos a hacer apertura del pecho, torsiones y para eso vamos a comenzar sentados en el suelo y vamos a poner el libro de esta manera, no de esta manera, sino que de esta forma, justo atrás del pecho y encima la toalla o manta y nos vamos a acostar sobre esto. Vamos a comenzar apoyando nuestras escápulas sobre el libro o altura que tengamos para abrir nuestro pecho sin que se abran demasiado nuestras costillas, juntamos planta de los pies y llevamos brazos hacia arriba, justo al frente de nuestros hombros, dejando caer hombros hacia el suelo, me tomo codos y con la inhalación subo los brazos, estiro mi tronco, abro el pecho, dejo que el peso de mis rodillas abra mejor, mis caderas y respiro profundo, abriendo pecho, subtabada con asana, postura del ángulo cerrado, tendido boca arriba. Un par de respiraciones más, dejamos que la gravedad nos ayude a abrir pecho y cadera sin ningún esfuerzo, respiro profundo en la postura, dejando que solamente la gravedad abra nuestro pecho y las caderas, hacemos las rodillas pesadas y con cada inhalación intentamos estirar un poco más atrás el tronco, estirando brazos, lentamente comenzamos a volver con los brazos arriba de nuestro tronco, abrimos, separamos brazos con palmas hacia el cielo y mantenemos un par de respiraciones más, dejando que nuestro pecho se abra sin ningún esfuerzo, vamos a tomar con las manos nuestros muslos para cerrarnos, cerrar las piernas hacia el lado derecho y hacernos una bolita en postura fetal como contrapostura y lentamente nos reincorporamos para ponernos de pie para la siguiente postura. A continuar vamos a despejar el mat de los elementos y nos vamos a posicionar en el extremo del mat para comenzar el saludo del sol. Clásico de Hatha Yoga, llevamos brazos por delante, juntamos manos formando una pistolita y arqueamos todo del tronco, exhalando bajo brazos por delante nuevamente, haciendo largo mi tronco y termino proyectando coronillas hacia el suelo, Uttanasana. Ahora apoyo ambas manos y llevo pie derecho hacia atrás, apoyo rodilla y miro hacia delante sin que mi rodilla sobrepase la altura de mi talón. Apoyo manos y voy a plancha con el pie hacia atrás, mantengo una línea de recta, apoyo lentamente rodillas y comienzo a bajar con mentón y pecho hacia el suelo sin bajar las caderas. Ahora abro cobra, abro pecho, apoyo en peines sin levantar el ombligo del suelo. Ahora engancho nuevamente metatarsos y voy a perro boca abajo, Adumka Chavasana. Vamos a flectar ambas piernas para mejorar la postura de nuestra columna y ahora sin mover la columna vamos a estirar piernas nuevamente manteniendo la postura. Inhalando camino con mi pie derecho hacia adelante, apoyo rodilla izquierda atrás, abro pecho sin dejar que la rodilla de adelante pase la altura de mi talón. Exhalando me pliego hacia adelante, avanzo con mi otra pierna y al inhalar subo brazos, subo tronco, junto mis dedos, formo una pistolita y arqueo mi espalda lo que más pueda. Abro pecho, exhalando bajo brazos, miro hacia el frente, Tadasana Samastit. Y ahora vamos con el otro lado. Respiramos profundo, postura activa, brazos activos, inhalo, subo brazos, junto palmas, formo una pistolita, arqueo espalda, miro mis dedos, exhalando largo mi tronco hacia adelante, bajo y llevo coronilla hacia los empeines. Inhalando apoyo palmas, llevo pie izquierdo hacia atrás, apoyo rodilla izquierda, abro pecho, miro hacia adelante, exhalando llevo pierna derecha al lado de la izquierda para ir a plancha. Sin dejar caer la pelvis, sin dejar muy arriba tampoco mis glúteos y apoyo rodillas, lentamente comienzo a descender mentón hacia el suelo. Inhalando abro pecho, voy a cobra, apoyo en peines. Mis brazos están pegados a mi tronco, exhalando bajo, subo con mis brazos a Adho Mukha, Shavasana, perro bocajo. Y en la próxima inhalación, llevamos pie izquierdo entre medio de nuestras manos, apoyo rodilla derecha en el suelo, miro hacia el frente. Exhalando, llevo el otro pie derecho a un costado, me inclino hacia abajo, inhalando subo, estiro mi tronco por adelante, subo brazos en forma de pistolita. Y proyecto mi energía hacia atrás, mis pies bien enraizados, bajamos brazos. Y ahora separamos pies para ir a una leve pausa, cerramos los ojos. Para la siguiente postura, nos vamos a posicionar al medio del mar, con pies juntos y manos en el centro del pecho, en Anjali Mudra. Inhalando, vamos a subir los brazos, estirando bastante todo el tronco y exhalando nos vamos a inclinar hacia el lado derecho, sin levantar los talones del suelo y sin que se cierre nuestro pecho. Vuelvo al centro y con la próxima exhalación nos inclinamos hacia el lado izquierdo. Mantengo la vista en el cielo y vuelvo al centro. Bajamos las manos y ahora vamos a entrelazar nuestros dedos de esta manera. Y al inhalar, estiramos brazos hacia el cielo, estiramos lo que más podamos nuestro tronco, empujando con las manos hacia arriba. Nos inclinamos hacia el lado derecho y miro hacia el cielo en una diagonal. Urva Parsva Vada Hastasana. Vuelvo al centro y ahora vamos al otro lado. Exhalo y mantengo. Vuelvo al centro, bajamos las manos, separo pies y hacemos una pequeña pausa. Abrimos los ojos y nos movemos a un costado del mat para abrir nuestras piernas a la derecha. Postura erguida, piernas activas y brazos activos. Inhalo, separo brazos, abro brazos en cruz, miro hacia el frente, veo que mis pies estén justo debajo de mis muñecas. Y ahora giro pie derecho hacia la derecha y comienzo a inclinarme hacia adelante como si una fuerza me tirara el brazo hacia adelante. Cuando ya no puedo bajar más, apoyo mano en mi empeine o en el suelo y abro el brazo hacia arriba, trikonasana, postura del triángulo. Si no alcanzo a llegar abajo, puedo apoyarme en mi pantorrilla. Lo importante es mantener el pecho abierto y miro mi mano que está hacia el cielo. Lentamente, flecto pierna derecha sin dejar que la rodilla sobrepase la altura del talón. Acomodo mi codo derecho sobre el muslo y estiro brazo izquierdo para que mi cuerpo quede en una sola línea con mi pierna izquierda y mi brazo izquierdo. Estiro todos los laterales de mi tronco lentamente, voy a llevar palma hacia atrás y voy a intentar tocar mi muslo por detrás de mi espalda. Si esto es posible, llevo mano derecha por debajo del muslo derecho, como lo vemos por atrás, intentando tocar nuestra otra mano para abrir el pecho. Mantenemos pelvis abajo y miro hacia el cielo en una diagonal. Mantengo la postura lentamente, vuelvo con mi codo derecho sobre el muslo, estiro brazo, estiro pierna, volvemos a trikonasana. Y con la próxima inhalación subo tronco, cierro pies hacia el centro y vuelvo hacia un costado del mat. Ahora vamos con el otro lado. Nos acomodamos nuevamente en una postura erguida, postura de la montaña con hombros atrás y hacia abajo. Separo piernas, separo brazos en cruz, acomodo la postura. Giro pie izquierdo hacia la izquierda y lentamente voy a comenzar a llevar mi tronco hacia adelante, como si algo tirara mi brazo izquierdo, cuando ya no puedo estirar más bajo, intentando llegar a mi empeine o el suelo. Y con brazo derecho abrimos el pecho para mirar hacia el cielo, intentando llevar mi hombro derecho cada vez más hacia atrás. Ahora vamos a flectar bien izquierda, bajando pelvis, empujamos con nuestro coxis hacia abajo y estiro mi brazo derecho en una diagonal. Mantengo estirada y ahora nuevamente voy a llevar brazo con la palma hacia atrás, flecto el brazo e intento ir al encuentro de mi mano por debajo de mi muslo. Abriendo el pecho y miro hacia el cielo, bajo la pelvis y mantengo la postura. Apoyo codo nuevamente en muslo izquierdo, estiro brazo derecho, estiramos ahora pierna izquierda para ir a triconazana, a la postura del triángulo. Y con la inhalación subo tronco, estiro los brazos en cruz, cerramos pies y juntamos piernas y ahora sí hacemos una pausa separando pies, cerrando los ojos. Para continuar nos posicionamos en un costado del mar, con pies juntos y manos en la cintura. Inhalando llevo pie derecho hacia atrás, más o menos el largo de una pierna, sin dejar que nuestras caderas se abran, las dos caderas miran hacia el frente. Exhalando voy a llevar tronco hacia abajo con ambas manos sobre las caderas y cuando esté cómoda llevo mano derecha sobre mi empeine, intentando lentamente abrir mi hombro hacia la izquierda. Hombro izquierdo quiere ir hacia atrás y cuando esté cómoda llevo estiro brazo. Si esto es muy difícil podemos ayudarnos de un libro poniéndolo afuera del encostado externo del pie. Hombro izquierdo, apoyamos la mano, llevo mano sobre la cintura y intentamos abrir nuevamente como en la postura del triángulo, solamente que ahora hacemos una torsión. Para mí es más fácil apoyarme en el pie, me da un poco más de equilibrio y abro el brazo manteniendo el pecho abierto, respiro profundo en la torsión. Y lentamente comenzamos a bajar el brazo izquierdo, ambas manos a un costado de mi pie, llevo manos a la cintura y subo tronco. Avanzo con pierna derecha y juntamos pies, mantengo tronco erguido, llevo pie izquierdo ahora hacia atrás, ambas caderas miran hacia adelante, me ayudo con mis manos para que estas estén alineadas y comienzo a descender mi tronco lentamente hasta que alcancemos el peine o el suelo con mano izquierda y hombro derecho va a comenzar a abrirse hacia atrás lentamente hasta cuando llegamos al máximo estiramos brazo e intento mirar hacia mi mano de arriba. Mantenemos ombligo apretado para ayudarnos con el equilibrio y lentamente desciendo con ambas manos, llevo manos a mi cintura y subo tronco con la inhalación. Camino hacia el frente, separo pies y hacemos una pequeña pausa nuevamente. Vamos abriendo los ojos y nuevamente juntamos pies, llevamos manos a la cintura y pie derecho hacia atrás, manteniendo caderas hacia adelante. Y ahora vamos a flectar pierna izquierda y pierna derecha va a quedar estirada, lo que más podamos bajar nuestra pelvis con manos en la cintura. Inhalando juntamos palmas y estiramos brazos hacia el cielo, intentando abrir el pecho, estirando nuestro tronco y con la exhalación llevamos codo derecho a rodilla izquierda y giramos hacia la izquierda, mirando el cielo en diagonal, empujando palmas de las manos para mejorar nuestra torsión y nuestra pierna de atrás, el talón quiere ir hacia atrás, pierna estirada. Inhalo, subo, tronco, estiro brazos, bajamos manos sobre nuestra cintura, estiramos pie y damos un paso hacia adelante. Vamos con el otro lado, miro hacia el frente y abro un pie izquierdo hacia atrás, llevo caderas hacia adelante con mis manos, flecto pierna derecha sin dejar que la altura de mi rodilla sobrepase mi talón, mi pierna izquierda está estirada, junto brazos, inhalo y estiro tronco, crezco con mi tronco, crezco con mi tronco y exhalando llevo codo izquierdo sobre rodilla derecha, girando todo mi tronco, mi hombro derecho quiere ir cada vez más hacia atrás y intento girar un poco más con cada exhalación. Mantengo, inhalando subo brazos, estiro tronco, miro hacia el frente, llevo manos a la cintura, estiramos piernas y damos un paso adelante. Separo pies y nuevamente cerramos ojos y hacemos una pausa. Vamos abriendo los ojos y ahora nos vamos a acomodar en el suelo con piernas estiradas, sacamos glúteos para un costado y vamos a dejar manos a un costado del tronco, apoyadas, si no podemos apoyar la palma, si no alcanzamos, podemos apoyar las manos en copa. Lo importante es mantener el tronco erguido y brazos estirados. Flecto ahora pierna derecha intentando llevar talón derecho cerca del pubis, dejando rodilla derecha abajo, lo que más podamos. Abro brazos en cruz, abro brazos en cruz mirando a mi pierna flectada y ahora intento lentamente bajar con mi tronco hacia mi pierna estirada con mi brazo izquierdo, intentando llevar mi codo justo al lado de mi rodilla. Mi brazo derecho se abre sin cerrar el pecho y estiro todo el lateral de mi tronco. Intentando llegar a tocar mi pierna, si no alcanzo puedo mantenerme hasta donde llegue, estirando todo el lateral de mi cuerpo. Y si llego a tocar el dedito, lo importante es mantener la apertura del pecho y mantengo inclinado mi tronco. Con cada exhalación intentamos ir más abajo, inhalando subo tronco, brazos en cruz. Bajamos los brazos, estiro nuevamente mi pierna y ahora vamos a flectar la pierna contraria. Sacamos glúteos y flectamos pierna izquierda, talón izquierdo quiere ir cerca del pubis, bajamos rodilla izquierda y voy a abrir ahora nuevamente brazos en cruz mirando hacia mi pierna flectada. Intentando inclinarme con la exhalación hacia mi pierna, que está estirada por delante de mi tronco. Intentando llevar mi codo cerca de la pantorrilla, cerca del suelo y con mi brazo izquierdo me inclino, intentando llegar lo más abajo que pueda, estirando todo el lateral de mi cuerpo. Intento ir cada vez más hacia abajo y lentamente comenzamos a desarmar la postura. Abro brazos en cruz, vuelvo al centro, estiramos pierna y manteniendo la postura del bastón, las piernas estiradas, vamos a llevar brazos hacia arriba y vamos a inclinarnos hacia adelante, plegándonos lo que más podamos, hacia adelante, llevando frente a las rodillas. En cada exhalación intento llegar un poco más abajo, flectándome desde la cadera hacia adelante, postura de la gran extensión del oeste del cuerpo, Pashimottanasana. Lentamente vamos a comenzar a subir el tronco, dejando la cabeza pesada, el último que sube va a ser la cabeza. Y ahora nos vamos a posicionar justo al borde del mat para ir a la contrapostura, llevamos las piernas hacia atrás intentando ir al arado. Y apoyando nuestras manos justo atrás del coccis, vamos a dejar caer glúteos hacia las manos y elevamos las piernas estiradas en una diagonal. Viparita Karasana 1, esta postura es un poco menos compleja que la vela que comúnmente conocemos. Y lentamente vamos a descender las piernas hacia el pecho y bajamos cada uno a su tiempo, piernas, para ir finalmente a la postura del cadáver Shavasana. Nos acomodamos en el mat y cerramos los ojos. Damos inicio a la práctica de Yoga Nidra, la meditación consciente, en donde descansamos el cuerpo sin apagar nuestra mente. Le vamos a dar aire a nuestras axilas, nuestros brazos están estirados con las palmas mirando hacia el cielo, mis piernas están relajadas y los pies caen hacia los lados. Vamos a llevar la atención al momento presente. Comenzamos relajando la respiración, tratando de percibir conscientemente todo nuestro cuerpo, las sensaciones de nuestra piel y la temperatura. Nos hacemos conscientes de cada dedo de nuestras manos, palma de las manos, muñecas, antebrazos, codos, hombros, axilas, tronco, caderas, muslos, rodillas, pies, dedo de los pies. Se sienten relajados, se sienten vitalizados. Vengo consciente de mi pecho, de mi cuello, cabeza, orejas, mandíbula, ojos, lengua y nariz. Se sienten relajados, se sienten vitalizados. Siento mi respiración sin esfuerzo. Siento el peso de mi cuerpo sobre el suelo. Siento mi tronco, mis brazos y mis piernas relajados y livianos. Dejo que la energía que ha quedado luego de la práctica se manifieste y observo las sensaciones. Siento mi respiración sin esfuerzo. Siento mi respiración sin esfuerzo. Comienzo lentamente a mover mis dedos de los pies y de las manos, llevando una respiración profunda hasta el último rinco. Siento mi respiración sin esfuerzo. Comienzo a despertar mi cuerpo moviendo cabeza hacia los lados, llevamos rodillas al pecho. Y nos balanceamos unos segundos para finalmente dejarnos caer hacia el lado derecho en postura fetal. Abrazo mis piernas. Abrazo mis piernas. Nos contenemos por unos últimos minutos y cada uno a su tiempo se va a reincorporar al mat para la última etapa de la práctica. Ahora vamos a continuar con la técnica de respiración pranayama. Para esto nos vamos a sentar nuevamente con un cruce simple de piernas. Así solamente. No les sea más cómodo. Si es cómodo esta postura o apoyado en la pared, lo importante es que puedan mantener para que no se desconcentren en una postura incómoda. Ya, puedan mantener a tu tiempo. Entonces sentados con las piernas cruzadas, el tronco erguido, vamos a abrir el pecho, conectamos nuevamente nuestra coloriña con el cielo y los isquiones con el suelo, con la tierra. Y vamos a hacer citali pranayama, que consta esta en la respiración refrescante, luego de que abrimos harto el pecho e hicimos torsiones. Esto genera mucho calor. Entonces esta respiración nos va a ayudar a bajar un poquito la temperatura que se genera dentro de nuestro cuerpo. Este pranayama consiste en poner la lengua en forma de tubo, así, y respirar, inhalar por la lengua, de esta forma. Si no pueden poner la lengua en forma de tubo, puede ser como diciendo una u, u, así. Lo importante es inhalar con fuerza para que se llenen los pulmones. Desde abajo partimos así. Retengo cuatro tiempos. Y exhalo por la nariz, bajando el mentón nuevamente hacia el pecho. Entonces, vamos a hacer seis repeticiones y yo los voy a guiar. Para comenzar, vamos a cerrar los ojos. Y nos conectamos nuevamente con nuestra respiración. Respiro profundo. Y llevo mentón hacia el pecho. Pongo la lengua en forma de tubo. Inhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalo. Inhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Inhalo. Inhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalo. Inhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Inhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalo. Exhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Inhalo. 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 para sellar nuestra práctica llevamos las manos al centro del pecho y bajamos levemente nuestra frente hacia los dedos el señal de agradecimiento a todos los maestros de yoga y a todos nuestros guías espirituales por guiarnos y acompañarnos en esta práctica y a nosotros mismos por darnos estos momentos de avanzar, de practicar, de relajarnos y de regalonearnos inhalo para cantar el mantra OM inhalo OM OM Bajamos los brazos subo mi cabeza y cada uno a su tiempo vamos abriendo nosotros espero que les haya gustado la clase y puedan seguir practicando namasté nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video ¡Gracias!